El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer en todo el mundo y desde el Consejo de Liberantes desde hace unos cuantos años ya se viene premiando de alguna manera a aquellas mujeres que han tenido una labor destacada dentro de lo que es el Partido de la Barría en distintos ámbitos, en el ámbito de la cultura, en lo social, en la empresa, en el campo, en lo espiritual también se ha premiado a alguien. La idea es que podamos convocar a la mayor cantidad de instituciones intermedias posibles, esto es cada institución intermedia para el premio Dina Pontoni que es uno de los 3 premios que se entregan ese día. Cada institución propone una de las mujeres que trabaja en dicha institución y que ha tenido una labor destacada. Y la ganadora de eso, más allá de un reconocimiento obviamente, tendrá un premio monetario de 10.000 pesos para la mujer y 15.000 para la institución a la cual representa. Con lo cual es importante que participen la mayor cantidad de instituciones intermedias, sean sociedades de fomento, clubes, ONG, juntas vecinales, toda aquella institución que crea que tenga una mujer con una labor destacada y que merezca un reconocimiento. Esperamos que pueda inscribirse. Fernanda después le va a contar un poquito del cronograma, pero básicamente lo que necesitamos es difusión de ello. Se va a premiar, como les dije, el premio Dina Pontoni que es a la mujer y a la institución. También tenemos un premio que es al reconocimiento en distintos labores y en distintos campos en lo que es cultura, economía, por supuesto lo social, que siempre está detrás, la empresa, como les decía. Bueno, esos son reconocimientos que también serán premiados. Y el último de los premios es el premio Florentina Gómez Miranda, que es un premio al trabajo en conjunto en mujeres. El año pasado lo ganaron las chicas de Tres Deseos, que la verdad que hacen un trabajo bárbaro. He conocido su trabajo en primera persona por alguna vez colaborar con ellas y es buenísimo, les festejan el cumpleaños a chicos que no tienen acceso a un pelotero, a todo el festejo y ellas se encargan de todo. Por supuesto que atrás siempre está el ciudadano labarriense que colabora automáticamente. Tienen una página de Facebook que la verdad y por suerte les llueven las solicitudes y enseguida la gente responde. Con lo cual esos son los tres premios que estaremos haciendo el 8 de marzo en el teatro. El Dina Pontoni, los reconocimientos y el Florentina Gómez Miranda. Vuelvo a repetir, a todas las instituciones que se quieran presentar, a todas las instituciones intermedias que crean que tengan una mujer que merezca ser reconocida, que merezca ser premiada, les pedimos que se inscriban, que bajen la planilla o que vengan a buscarla al Consejo de Liberantes y se inscriban y de esa manera nosotros podemos darle un reconocimiento a tantas mujeres. Por supuesto, por suerte son muchísimas más las mujeres destacadas que las que podemos premiar, pero bueno, de alguna manera a algunas les podemos hacer una especie de mimo y seguir alentando en el trabajo que hacen. Así que serán bienvenidas todas y cada una de las instituciones y mujeres que merezcan un reconocimiento. Las dejo con Fernanda que de alguna manera les va a explicar el cronograma. Gracias. Bueno, como dijo Bruno, les paso a contar el cronograma. La fecha de inscripción va a ser desde el 12 de febrero hasta el 28 de febrero inclusive. A partir del 12 ya las instituciones que tengan a una mujer para postular, ya va a estar colgada en la página del Consejo de Liberante. Es www.hcd.lavarrida.gov.ar También pueden ingresar por la página de la Municipalidad, ir al link del Consejo de Liberante y la van a encontrar. La pueden descargar, imprimir, completarla y acercarla al Consejo de Liberante. También pueden acercarse al Consejo en el horario de 8 a 13 donde les entregaremos nosotros ya la copia de la planilla si no tienen acceso para poder imprimirla. Donde también nosotros podemos agotar inquietudes o dudas que tengan con respecto a la planilla o a cómo funciona el premio, esto de postular a una mujer o cualquier inquietud que tengan. También pueden llamarnos y nosotros acercarnos, tanto desde la parte administrativa como los concejales, acercarse a informarles a las instituciones alguna duda o inquietud. Desde el Consejo consideramos muy importante el acto del Día de la Mujer. Por eso queremos alentar a todas aquellas instituciones, sean clubes, sean asociaciones civiles, sean juntas vecinales, sociedades de fomentos, ONG, cualquier institución que tenga una mujer que considere para destacar o para reconocer su labor, porque hay muchísimas mujeres en Olavarría, los alentamos y los esperamos para que puedan participar de este premio. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.